Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos aquí en otro vídeo de Gran Blue Fantasy. Ayer ya fue el día 1 en el cual presentaron algunas cosillas, pero como fueron muy poquitas y a lo mejor algunas les explicaba un poquito mejor o más en profundidad, preferí esperarme a que terminara el día 2 y acaba de terminar justito ahora. Así que vamos a hablar primero de lo que se dijo ayer y después hablar de las noticias que han dicho hoy, que son bastante tochas algunas de ellas. Así que vamos a ir paso por paso. Primero vamos con lo que presentaron ayer. Ayer nos mostraron a un personaje nuevo que ya conocíamos y estábamos echando bastante menos de dónde demonios está este tío, que es Luwon. Luwon es el dragón de luz, que muchos lo esperábamos para la Guild Wars de Luz cuando surgió, no salió, es el único que no salió en su Guild Wars. Entonces es curioso que salga ahora. Falta mucho para que se vuelva a militar a Luwon en una Guild Wars, pero vamos a ver con una cosita que han anunciado al final del todo, que sí que va a tener algo de sentido cuando salga este hombre. Es un dragón, por lo tanto esperar un arma tocha, esperar unas habilidades tochas y esperar un bicho muy potente. Normalmente estamos viendo que los dragones tienen toneladas de defensa y además tienen mecánicas. Este recordemos que es un tío que se caracteriza en su forma de raid, de que te pega golpes muy potentes a un target. Así que yo esperaría que hubiera algo de ese estilo. No se caracteriza por tener autoataques y cosas así, sino por tener habilidades. Así que yo espero un bicho muy potente para Luz en este sentido. Después tenemos aquí que han mostrado el arte de Vicala. Vicala el Uncap, aquí lo tenéis. Va a ser ella con dos mini Vicalas detrás, me encanta la que tiene la trompetilla. Y pues no han dicho nada de ella. Hay que esperar a febrero. En febrero van a salir muchísimas cosas. Y a mí me parece que es muy tocha ella, ya tal y como es. Así que cualquier cosa que salga de ella nuevo, pues mejor que mejor. Y seguramente va a estar a un nivelazo increíble. Teniendo en cuenta que viene ahora la Guild Wars de oscuridad, bueno ahora, dentro de unos meses, ella va a ser de bastante utilidad. Han salido muchas cosas buenas de oscuridad. Entre ellos tenemos ahora un gran nuevo y no está nada, pero que nada mal. Así que hay que mirarlos con ojos de preocupación de que hay demasiadas cosas buenas para oscuridad. Y sabemos todos cómo termina eso. Ya Liche ya puso el trono muy alto y la gente se le está sumando. Y hay huecos limitados en las parties. Pero bueno, así son más opciones. No tenemos que ir solamente por ese personaje y si no, no podemos jugar. Hay muchos personajes potentes y Vicalami me parece que va a ser uno de ellos. Después han anunciado el tema de que algunos eventos que ya conocíamos van a volver. Por ejemplo, Old Bond, que Old Bond es el de donde estaba Fediel y todo lo demás, pues va a volver el 18 de febrero. También tenemos otro que es a finales de este mes, que es dentro de tres días, que es un rerun de este eventillo donde estaban ciertos personajes que no son tan importantes. Tabina es el que más conoceréis, que está ahí detrás de todo porque ella tiene alguna utilidad en algunas raids, potentillas, por habilidades y tal. Pero este es un evento de esos normalillos. Y tenemos aquí el Spaghetti Dish Syndrome, que es un evento tocho, pero es un rerun. Así que simplemente para aquellos que no lo hayan hecho, ahora que se ha encorvado mucha gente en navidades y viendo lo que va a venir, que el aniversario está dentro de poco también, pues yo creo que es una buena opción para que la gente conozca una de las historias más tochas y donde está este personaje que acabamos de recibir su summon. Y es muy, muy chula la historia. Después, aquí está diciendo el tema del rerun de Old Bond, de Dancing Avengers y de Spaghetti Syndrome. Así que nada fuera de lo común. También han dicho que ya va a venir el San Valentín, así que que se vaya preparando la gente. Y dentro de poquito ya podremos ir comprándoles el chocolate a los personajes para regalárselos y ver sus animaciones. Yo tengo interés por saber si van a incorporar muchas animaciones más este año. Normalmente incorporan unas poquitas, pero hay algunos personajes nuevos que yo creo que se merecen animaciones y ilustraciones especiales de San Valentín. Después han presentado ciertas cosillas como en el evento este de las bestias, que será el 11 de febrero, vamos a tener la última de las skins que faltaba, que es la de tierra. Y me encanta, me encanta. Le han puesto unas gafitas aquí a los dos. Este parece... No me gusta demasiado, parece que se han pegado ahí directamente. Pero... Seis que yo soy jugador de Jetta, más que de Gran, y me encanta como le han incorporado las gafas y todo. O sea, la estética de los personajes mola muchísimo. Y habrá que ver cómo es el Oggi. Recordad que los Oggi de estas skins están muy muy chulos. Y el de fuego puso un listón muy alto. Así que habrá que ver cómo sale esto. Después tenemos aquí de que va a salir una nueva historia en Cielo Carte, y eso va a ser el 29 de enero. Todo ello, pues, son un montón de ventillos para conseguir recursos, sobre todo estos de aquí. Nos van a dar bastantes cristales, que en San Valentín los vamos a editar. Y, bueno, tenemos rebalanceo de personajes. Y estaréis viendo algunas caras que os estarán causando preocupación. Con razón. Aquí, en el primer roster de personajes que va a ser rebalanceado, tenemos a Narmaya. Narmaya está muy fuerte. Tenemos también dos zodiacales de verano. Esta está muy fuerte. Esta no tanto, y a lo mejor, pues sí. Este fue un poquito meme, pero tiene ciertas utilidades en tema de OTK, porque tiene un hit extra y tal. Ella tiene el tema de composiciones de katanas. O sea, hay personajes de utilidad por aquí. Tenemos aquí a Albert, la profesora. El motorista este nunca, nunca se ha visto. Y este ni siquiera me es el nombre. Entonces, va a venir bastante bien el balanceo. Pero lo de ver aquí a Narmaya es preocupante. También tenemos aquí a más personajes. Entonces, Nehan, ¿qué haces aquí con rebalanceo? Poseidón, que estás rotísimo. Y esta señorita, que la utilizo yo para la OTK de fuego. Y esta. Esta está muy, pero que muy bien, parte en la backlink. Y hay muchos personajes que dices, ¿por qué están aquí? Por ejemplo, ¿qué haces de aquí? Si esta está muy potente. O sea, y aquí está el terror. Esto es el terror de todo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí, Leach? ¿Para qué va a gaufarte? Si eres de los más potentes que hay en este juego. Pero bueno, todo el cariño que le den a mi querida Leach. Que se lo den. También tenemos aquí a Shalem y Grea. Que he visto que hay uno en nuestro Discord que le encanta a Grea. Así que, mira. La Grea del traje de noche va a recibir un buffo. Esto ya lo anunciaron. Con esta de aquí, que son las skins de Nier y de Vicala. Que se podrán comprar a partir del 25 de este mes. O sea, dentro de tres días. Y, a ver, la de Vicala. No sé yo quién la querría comprar ahora mismo. Sabiendo que viene el Uncap. Sabiendo que tenemos también la skin del verano. Y todo lo demás. Vale. Es muy bonita. Pero ya tenemos muchas skins de Vicala. En cambio, la de Nier. Mola muchísimo. Mola muchísimo. Está preciosa. Y habrá que ver cómo son las animaciones. Eso es lo que de verdad puede hacer que la de Vicala gane. Aunque, recordad. La de verano. Está ella moviendo el culete delante de la cámara. Y sabemos que mucha gente compró esa skin solo por esa animación. Así que... No vamos a negar lo que es innegable. Y, bueno. Aquí vienen las cosas tochas. Tenemos aquí que van a proponer más EX pose. Esos son la pose al final de un personaje. Que si nos tenemos un capeado al máximo y al máximo nivel. Hay una pose especial que se desbloquea. Y, por ejemplo, no tiene nada que ver con estar así como gritando. O estar en combate. Sino que puede ser estar de Chile en la playa. O cosas por el estilo. Y eso pues van a incorporar bastantes más. Y eso va a estar bastante bien. Eso en el FES del 22 a 23. Pues va a estar... Están todos aquí en el cartel. Todos estos personajes que vemos aquí. Van a recibir alguno de ellos. O casi todos. La EX pose. Y eso pues... A mí me llama la atención. Porque tenemos aquí a Liria. Y Liria... Todo el mundo quiere que tenga la skin esta. Todo el mundo quiere que tenga esta skin. Y también vemos a los dragones que conocíamos. Tenemos aquí a los caballeros. Darmaya. Cagliostro. Y también tenemos aquí a las Zodiacales. Que ya tienen dos skins también. Una... Y son de evento además. Así que... Pero bueno. Vamos ahora con lo tocho. Tenemos aquí el anuncio de la clase 5. La clase 5... Para que sepáis lo que es. Aquellos que estáis empezando en el juego. Es muy complicado de sacar si estáis empezando. Porque tenéis que juntar dos clases de row 4. Y llevarlas al nivel 30. Pues aquí yo tenía una presuposición de que Warlock iba a ser una de las dos composiciones de esta nueva clase. Y acerté. Lo que no acerté es en la otra. Yo pensaba que iba a ser arco o alguna movida de esas. Pero no. Va a ser con una clase que no tenía subida. Así que me tendré que poner a ello. Chowruler. Que es la clase esa que no he subido. Porque no la utilizo. Y yo pensaba que iba a ser arco. La verdad. Pues es una clase que también tiene daga. Y... A ver. Tiene sentido. Daga ahí. Warlock también tiene daga. Y aquí vamos a tener una clase que va a tener eso. Daga como arma conjunta de las dos clases. Y seguramente tenga otra distinta. O puede que sea solo daga. Y eso potencia mucho más. ¿De qué trata esta clase? Bueno. Es un invocador. Un invocador que además vemos que puede invocar. Invoca haditas. Tiene un hada azul. Un hada roja. Tenemos aquí a Leviatán. Hidrasil. A Luwon. Mira tú por dónde. Tenemos aquí a un mímico. Y a Bahamut. Y esto pueda proporcionar diferentes habilidades. Diferentes buffos e interacciones. Básicamente. Esto yo lo veo. Va a ser como el tema de los escudos. Que tenemos en Paladín. Que tú farmeas escudos y después te los incorporas. Y vas utilizándolos. Y básicamente creo que va a ir por ahí los tiros. Es una clase que ya podemos ver. De que eso permite una costumización increíble. Permite hacer muchísimas cosas que nos apetezcan. Y a ver. Tenemos aquí a Leviatán. Tenemos a Hidrasil. ¿Por qué no ponen a Celeste? ¿Por qué no ponen a Celeste como personaje? ¿Por qué no ponen a Celeste ni siquiera aquí como mini Celeste? A ver. A lo mejor esto es como lo de Paladín. Que hoy a última hora han anunciado el tema de que van a incorporar cositas nuevas para Paladín. Así que no me gustaría añadir nada que en un futuro añadan más haditas. Para tenerlas aquí con esta clase. Y esta clase. A ver. Se llama Mana Driver. Es una clase que vamos a poder ver que va a tener. Eso que os digo. Pero customizaciones. Mucha utilidad. Y al fin y al cabo eso viene muy bien. Y tenemos aquí un nuevo sistema de subido de las clases. Las clases van a tener un EX2. Las de Tier 4 y EX2 van a tener un nivel extra de un cap a la hora de obtener buffos. Que va a estar bastante chulo. Porque está basado en el tema de Arcarum y los Evokers. Y eso va a ser interesante al menos. El problema. Está diciendo que vamos a buffar EX2. Sabéis quién está en EX2 ¿verdad? Está Kengo. Así que esto es un buffo para Kengo. Y para todas las clases de EX2 y de Tier 4. A ver. Las de Tier 5 están muy fuertes. Muy muy fuertes. Pero no hay que olvidarse que las Tier 4 y las EX2 también son clases bastante buenas. Y bueno aquí vemos una cosita muy interesante para los nuevos jugadores que quieran gastarse dinero en el juego. Yo recordar que soy totalmente free to play. Entonces esto no lo voy a aprovechar. Pero aquellos que sí quieran hacerlo y quieran navegarse por la pequeña locura que es el tema del pagar ACGAMINGS a través de sus diferentes compañías y sus diferentes textos en japonés desde un país occidental. Pues suerte. Pero aquí van a poner el tema de que cuando terminamos el tutorial los jugadores nuevos van a tener una tirada de 300 tiradas. O sea un Spark por 4.500 monedas de los diferentes bancos que trabajan con ellos. Porque son moneda de la moneda de la moneda. Y eso es un Spark por 4.500. Si no me equivoco eso es el equivalente a lo que es una tirada y media de forma normal. Así que brutal. Y bueno esto va a estar disponible para los jugadores que no son nuevos durante un periodo de una semana desde que salga esto. Y va a estar en un banner bueno. Así que es un Spark gratis. Bueno gratis no. Hay que gastarse coins pero aquellos que gastan dinero en el juego en Granblue Fantasy pues esta es una oportunidad para tener un Spark gratuito en un banner bueno. Así que yo no lo desperdiciaría la verdad. Después bueno han anunciado aquí un disco de música de Grimnir. El sueño del Chunibyo sigue vivo. Y va a tener bastantes canciones que conocemos entre ellas las de la luna que están brutales. Y bastante merchandising que no vamos a poder ver. Pero si que hay una colaboración en un futuro que va a estar curioso. A ver que sale de esa colaboración. Yo tengo interés por saber porque una colaboración con una empresa fuera del juego pues va a estar curioso al menos. Eso de cara al Benchai Nansin dentro de Japón seguro que salen cosas interesantes. Esto es como cuando se hace un evento con KFC o McDonald's o algo así. Que salen tu juego anunciado en esa cadena de empresas. Pues esto ya veis. Esto pinta muy bien de cara a la publicidad dentro de Japón. Problema. Z Games. Eres una de las empresas más conocidas dentro de Japón pero desconocidas fuera. Así que por favor, publicitate también fuera. Quiero que la gente llegue a conocer este juego. Por favor. Y así a ver si nos llegan estas cosas a Occidente. Porque mirad. Daki Makuras. De Bikala. Sin las orejitas. De Satora. Y de Kubira. Y los peluches. Aparte de mirar esta manta. Que este de Makura. Mucho Merced Asin. Que ojalá podríamos tener por aquí. Pero va a ser que no. Y esto fue lo que anunciaron ayer. Vemos aquí que hubo un montonazo de eventos. Hubo mini conciertos aquí. Explicando un poquito más el Manda Driver. Que las habilidades las tradujeron un poquillo. Todo ello en mi Discord. Hay un canal en el cual está todo esto resumido. Aquí estoy en otro canal distinto. Donde está todo el feed. Hay copia en Twitter y lo pegan aquí. Entonces es un poquito más sencillo que moverme directamente por dentro de Twitter. Pero todo esto lo tendréis resumido ahí en mi Discord. En el canal de noticias de Granblue Fantasy. Aquí está Manda Driver. Que en la especialidad es Daga y Staff. Por lo tanto vamos a tener también y poder utilizar las Staff. Y ahí está bastante buena. Se han intentado potenciarlas hace poco. Y aquí veis todas las habilidades. Es una clase un tanto rara. Porque como depende de las hadas. Depende de las conjunciones de hadas y todo lo demás. Esto hay mucho texto. Y seguramente cuando lo tengamos ahí directamente. Se podrá explicar y saber las potencias de cada uno. Aquí es todo texto sin saber números. Y sí, hay muchísimas mecánicas. Pero esto daría para un vídeo completo. Así que vamos a correr un estúpido velo. E intentar pasar a lo siguiente. Porque veis aquí hubieron eventos por todas partes. Hay un anuncio dentro del juego. Del tema del R-Link y Rising. De que están por venir. Y eso esperemos que vayan a poner también promociones y regalos dentro del juego. Así que yo los espero con los brazos abiertos. Y aquí veis un montonazo de eventos. Evento de cosplay. El tema de tele. He dicho todas las compañías menos Twitter. Aquí estaba con mil cosas. Más merchandising. Todo esto pues voy a saltarlo porque ya veis. Esto es en la parte del evento de cosplay. Para aquellos que os guste el cosplay. También han puesto los diseños de algunos de los personajes. Por si alguien que no pertenezca al equipo de C-Games. Quiere hacer un cosplay muy detallado. Esto es un detalle por parte de ellos. No tendrían que mostrar el diseño de personajes. El concepto de art. Pero lo están haciendo. Y aquí por ejemplo. Cuando mostraron a E. Willard. La conversación que tuvieron en directo. Pues estuvo bastante bien. Aquí está el diseño de Galleon. Y el de Willard. ¿Por qué tenemos esto? Buena pregunta. Básicamente. Haciendo bromas. De los diseños. El Willard es un meme en sí mismo. O sea. Es un dragón que preferió ser un gato. Porque es más fácil. Y más cómoda la vida de un gato. Con eso ya podéis ver. De que el tema no iba muy en serio. Todo lo que estaban aquí diciendo. Muchísimas conversaciones. Que ya os digo. Yo estaba medio dormido a esas horas. Así que tampoco es que les prestara mucha atención. Y como no es parte del gameplay. Porque después teníamos esta parte de aquí. De el evento de cosplay. Anunciaban otro de estos banners. Que es de pago. Que te puede tocar alguna cosa interesante. Sobre todo aquí está esta piedra. Pero es lo más raro que te toque. Y bueno. Un poquito de memes por aquí. Los personajes. La gente del cast. Hablando de la experiencia que habían tenido ellos. Y bueno. Aquí viene la cosa interesante. Hicieron también un eventillo de minijuegos. En estos minijuegos. Han salido bastantes premios. Yo aún no los he visto en el crate. Así que esperemos que vengan dentro de poquito. Ya aquí tenemos alguna cosilla más. Que es nueva. El Sky Compass. Eso más adelante se va a ver. El Sky Lib es el buscador de teléfonos. Que es de C Games. Es donde se recomienda que se juegue al juego. Es un poco desastre intentar descargarse. Porque hay que descargarse el Google Play Store de ellos. De Japón. Que no es de Google. Es de Japón. Entonces es peculiar. Hay que navegar por varias páginas que están full japonés. Y aquí tenemos a los cosplayers. Que madre mía. La de Fediel. Ha clavado al personaje. Esa es Fediel. Puramente dura. Y... Vamos allá con las cositas nuevas. Por favor. Es que fijaros toda la cantidad. Son muchas horas de directo. Y al final pues es una maldita locura lo que hay por aquí. También fue interesante de que estaba Mao. Mao... Mao no Mao Zedong. Mao son las tres letras que caracterizan a una de las... Seiyu del equipo. Que estuvo enferma durante mucho tiempo. Y ella es la que le da voz a Narmaya. Y es una fanática del juego. Pero aquí normalmente... A ver... Es la televisión japonesa. Los japoneses suelen exagerar mucho las interacciones entre ellos delante de la cámara. Pero ella... Ella creerme que es de las fans. Es fan fan de las del todo. Y aquí pues estaban con los minijuegos. De a ver... Decidamos que... Si acertamos estas cosas y le damos regalos a la gente. Y pues han conseguido todo lo que necesitamos. Así que esperemos que llegue todo eso dentro de poco. Son bastantes recursos. Y aquí por fin... Por fin... Vienen las noticias de verdad. Aquí está Mao. Y ella es fanática de San Dalfon. ¿Qué es lo primero que anuncian? Pues San Dalfon de San Valentín. Así. Ya han anunciado dos personajes de San Valentín. Uno es San Dalfon. Y el otro es Sen. Sen... Para quien no la recuerde. Es la chica esta que tiene como unas garras de gato. Que combate con ella. Si tiene alguna otra versión del juego. Pues va a tener su versión de San Valentín. Y aquí recordaron el tema de que ella no es un gato. Se viste como un gato. Combate como un gato. Pero no es un gato. Así que se le puede regalar chocolate. Eso puede implicar de que si tenéis a Willard no se le puede regalar chocolate. No lo sé. Pero... Bueno. Esto es una skin. Para que después digan de... No, es que sexualizan a las chicas de Gran Blue Fantasy de los juegos. ¿Hola? ¿Hola? Este tío... Ha vuelto loco el casting. O sea, la gente cuando vio esto dijeron... ¿What? ¡Guau! Aguantar, aguantar. La mano sobre la mesa. Y ya empezamos ahora con... Cositas del juego. Tenemos que... Esta es la raid que os nombré cuando hablábamos de Lu Wong como personaje. Va a venir una raid nivel diáspora. Que es el nivel que yo no he podido limpiar. Porque es una maldita locura. Hay que hacer mil cosas. Tener una grade muy potente. Y hacerlo en solitario es casi una epopeya imposible. Entonces, el día 25, dentro de tres días, ya tenemos esta nueva raid. Y vemos aquí que va a soltar un arma de oscuridad. Eso es preocupante. Porque en oscuridad ya hay cosas muy buenas. Y aún encima... A ver... No te puedes fiar por el diseño de las armas de Gran Blue Fantasy. Le hemos visto muchas veces. Hay hachas que dicen que son espadas. Hay pistolas que dicen que son hachas. No nos podemos fiar. Hasta ya hay un plátano que es una daga. Hay unas zapatillas que son unos puños. Pero... Básicamente, esto es... A mí, así... Pensando muy positivamente de que no me la están liando. Esto parece una staff. Parece un bastón. Y viene una clase que gasta bastón. Así que, entre esto y la daga que tenemos también de la raid egipcia de oscuridad. Pues tenemos ya armas farmeables que tienen que ver con la clase. Así que, cuidado, cuidado con ello. Y lo que os decía. También hay actualizaciones de cara a Paladín. Paladín va a recibir estos cinco escudos. Y en un futuro seguramente reciba muchos más. Y yo identifico unos pocos. Aquí tenemos el de Rosetta. Así que, una espucusa para volver a hacer Rosetta. Que es una raid que no sirve para nada. Y aquí, pues... A lo mejor le sacamos algo de partido a este escudo. No sé qué proporcionará. Rosetta es un boss que se caracteriza por ser uno de los que más defensa tiene de juego. Cuando se pone dentro de las plantas es prácticamente imposible hacerle daño. Sin ella, bufos. Tenemos aquí el escudo de Grimnir. Este escudo no lo sé. Sí, pero... No lo sé, sinceramente. Podría ser de Wii Yard. Pero esto es tirar una moneda al aire, la verdad. Y tenemos aquí el de Huanlong y el de Killing. Así que, esto es muy bueno para gente como yo. Que le faltan ánimas de Huanlong y Killing. Porque implicará que la gente los abrirá más a menudo. Así que, encantado. Sobre todo porque aquí hay un escudo de oscuridad. Y aquí hay un escudo de luz. Hay una Guild Wars que viene ahora mismo de oscuridad. Así que, dependiendo si el escudo de oscuridad proporciona bufos a oscuridad. O el de luz proporciona defensas a luz. Pues, seguramente, esto va a ser farmeable bastante. Y aquí tenemos cositas nuevas para el juego. Hemos visto que se están aprovechando ahora mismo de ampliar mucho el interés de los jugadores. Vimos que en el juego de Granblue pusieron el tema de las islas. Es muy caro abrirlas. Mi crew aún ni siquiera ha abierto la cuarta isla. Pero, aquí tenemos una cosita nueva que es el housing. Housing, para quien no lo sepa, es el tema de que tú tienes una habitación que vas amueblando. Y tus personajes pueden corretear por ahí libremente. Esto es muy bueno. Porque implica que vamos a tener customización, personalización. Y vamos a poder ver nuestros personajes favoritos en un entorno que nosotros hemos creado. Y no me extrañaría que tengan interacciones con los muebles. Entonces, esto es una tontería para aquellos que solo le interesa el gameplay. Pero aquellos que nos encanta el juego. Y que nos encanta el juego. Me refiero al diseño del juego. Al diseño de personajes. Pues, esto es muy interesante. Y hay mucha gente que es donde más tiempo pasan dentro de un juego. Viendo cómo los personajes se mueven. Cómo interactúan entre sí. Cómo interactúan con los mueblecitos que las vas poniendo. Y a lo mejor incluso nos proporciona algún que otro bufo. No lo se. Pero pintan bastante curioso. Y están ampliando mucho el juego. En cositas así nimias. Pusieron el sandbox. Que resultó ser bueno ahora. Pusieron también el de las islas. Que solo lo tenemos como un bufo y ya está. Y esto es el siguiente paso. Para hacerlo un poquito más interactivo. También tenemos aquí de que pusieron acto explore en Arcarum. Esto es muy pero que muy bueno. Porque implica de que tú vas a poder destinar a un grupo de personajes y decirle. Vete a buscar setas. Y van a buscar setas. Y te las traerán. Esto será más eficiente que el skip. Porque además ganarán experiencia y ganarás tesoros. Eso implica de que en el skip tú te llevas estrictamente lo mínimo por limpiarlo. Con esto puede que ganes mucho más astras. Porque hay que reconocerlo. Arcarum es una mierda el farmearlo manualmente. Es muy lento. Hay cosas que dices. ¿Por qué me pones un debuffo de que no puedo hacer ogis? ¿Por qué me pones un debuffo de que no puedo hacer multiataques? Y cosas así. Es bastante estúpido en algunas cosas. Es un concepto de juego muy antiguo. Y el tema de que aplicaran el skip hizo de que eso no lo pudiéramos saltar. Pero a cambio tenemos el problema de que perdíamos muchísimos recursos en el proceso. Con esto va a ser un poco mitigado ese tema del skip. Va a ser un skip. Eso está clarísimo. Pero va a ser un skip en el cual nosotros obtendremos más recursos. Porque además nuestros personajes podrán obtener experiencia en el proceso. Y Arcarum una de las cosas buenas que tiene es que proporciona mucha experiencia a los personajes. Después tenemos aquí de que ya han anunciado una nueva clase. Pero esta clase va a tener que esperar. Esta clase ya es para el aniversario. Y el aniversario, recordad que es donde más cosas locas aparecen. ¿Y qué es el problema que veo en esta clase? Es de Rogue 4. Por lo tanto, va a ser beneficiada por el buffo que vimos antes de las Rogue 4 y las X. Y portan un Anodachi. Un Anodachi es una katana. Bueno, esto puede que no sea Anodachi. Esto parece una Dao. Una Dao Well. Estoy diciendo nombres muy raros, pero porque me gustan mucho las armas medievales. Básicamente, es una katana. Problema. Katana. Más katanas en el juego. Lo único que esta sea la Rogue 4 y, a ver, tendrá cosas muy buenas. Pero no creo que sea la mecánica de Kengo. Kengo ya llegó al extremo de utilidad esa mecánica. Y a ver, ahora con el buffo ese, a ver a dónde llega. Pero esta será otro concepto distinto al utilizar la katana. Y habrá que ver si tiene también otro arma acompañante. Porque esta katana, tal y como la llevan, a lo mejor la utilizan como bastón. No lo sé. No lo sé. Y al ser Rogue 4, pues, muchas cosas pueden pasar. Me parece bastante curioso, al menos. Y aquí viene una cosita muy, pero que muy interesante. Las Xeno, los eventos de Xeno, como el que estamos ahora mismo, que estamos en el evento de Xeno, de Coro y de Diablo, va a ser permanente. A cambio, van a poner de que va a haber otro evento que va a sustituirlos en el tema de la periodicidad, que va a ser Serie X. Y tenemos ahí esa ilustración de un bicho con alas y vemos como varias colas con espinas o algo así. No lo sé. No tengo ni idea. Pero pinta bien. Porque una cosa que estuvimos hablando en el Discord, además, es de que uno que hacía tiempo que no jugaba, se puso a jugar el Xeno. Y dijo, ¿es normal que el Nightmare sea tan fácil? Y yo sí. Porque Xeno es muy antiguo el evento y es muy sencillo ahora mismo. Por eso mismo, de repente, ahora, de repente, dicen, el evento de Xeno va a quedar permanente. Así que vais a poder farmear las armas estas a punta pala, como querráis. Además caen con mucha facilidad las armas SSR y los recursos y tal y cual. Y, bueno, vais a tener aquí otro Xeno distinto que va a ser más poderoso. Esto está muy bien, la verdad. Cositas nuevas que aparezcan, que no sean nivel diáspora directamente o cosas así muy locas. Yo lo agradezco con creces. Y también tenemos aquí uno de los Wonders. Los Wonders son estos bufos que tú te vas poniendo a medida que vas limpiando la historia y todo lo demás. Pues aquí vamos a tener un nuevo tesoro que va a ir creciendo. Y ese va a ir proporcionando bufos. ¿Qué bufos? Ni para jugar era idea. No lo sabemos todavía, pero seguramente cuando lo tengamos y cuando se vaya rellenando, que va a ser a través de hacer eventillos y cosas así, pues va a ser interesante tener otro bufo más. Tenemos aquí también el tema de que aquellos que sean nivel 325 podrán pegarse una carrera al 350 y seguramente habrá algún japo que lo haga en una semana. ¿Por qué están muy locos? La gente que está a nivel 325 o empezaron al principio del juego y son activos o son de estos hiperlocos que se hacen 5 billones de honores según Agil Wars y cosas así. Para todos aquellos que hagan eso, pues mira, aquí tenéis donde farmear de nuevo. Y hablando de farmear, tenemos aquí que Belial va a adquirir este pequeño bufo que tú te lo puedes poner en activismo, gastando esta cantidad brutal de recursos que son un halo de cada color y un ánima dorada de cada uno de los Magna 2. Y va a proporcionar los bufos que ya conocíamos cuando te enfrentas a Bajamud, cuando te enfrentas a Lucifer y cosas así en solitario. Entonces, va a ser una forma de poder farmearte los cuernos de Belial. Esto no te proporcionará el trofeo de haberlo limpiado tú solo porque estás con bufos. Al fin y al cabo, 500% de defensa y 200% de vida, pues es como si estuvieras jugando con varios personajes al mismo tiempo. Así que es normal de que esto no proporciona trofeos y es una forma interesante de intentar adquirir Belial, los cuernos de Belial. Y a ver, son mucho lo que se gasta, pues se gastan muchas cosas, pero si lo que necesitas son los cuernos y no te abre ningún Belial, o si abres alguno, la gente entra y se muere y se acaba el Belial, pues es una buena opción. Tenemos también aquí de que la Summon, que por cierto han anunciado la Summon de Fediel, así que ya tendríamos todo el roster de Summons de los dragones, pues van a adquirir cuarta estrella. Eso que indica de que la Summon de Fediel va a entrar y va a ser un capeada prácticamente al mismo tiempo. Y esto, pues de cara a la Guild Wars, pues es muy muy importante. Y todo lo demás, pues claramente también es muy importante. Porque tenemos aquí que todos estos benefician drásticamente a los Primal. Así que aquellos que sean Primal, adelante. Si conseguís uno de estos, vais a triunfar. Porque un cape en estos implica que sus pasivas van a crecer. Y estos se utilizan por el aura, así que no es por el nivel, es por el aura, lo importante. Y hablando de cositas muy locas. Tenemos aquí de que ya vimos a Bahamut, que se podía pasar de nivel 200. Y ahora va a venir Lucifer. La trascendencia de Lucifer va a tener lo que ya conocíamos. Va a ir de 10 en 10. Cada 10 de esos va a necesitar un cap especial. Y la única cosa diferente que tiene este Lucifer con el Bahamut. Es que Bahamut hasta ahora no tenía el tema de ponerse en la pantalla de origen del juego. Ahora, pues va a ir tanto Bahamut como Lucifer que van a poder estar en la pantalla principal. Bahamut no habla. O espero que no hable. Porque eso lo sabe rugir cuando habla directamente contra Byrne. Y eso está en la trascendencia, por cierto. En el vídeo de cuando tú le das trascendencia a Bahamut, él hace una escena en la que se pone a hablar con Byrne. No sé qué van a poner aquí con Lucifer. Porque Lucifer, el lore de este señor, es muy loco. Hay varios Lucifer que son uno clon del otro. Otro tiene la cabeza cortada. O sea, hay muchos lore que decirlo ahora mismo de cabeza es darme dolor de cabeza directamente. Y pues va a tener eso de que va a ir paulatinamente aumentando sus mecánicas. Y eso va a estar muy porque muy loco. Pero para locuras lo que han anunciado. Esto cambia drásticamente el gameplay. El full auto va a ser customizable. Esto os parecerá una chorrada. Porque no va a afectar, o al menos en esta imagen que me han mostrado aquí, las de borde verde no son marcables. Están con el nombre así en negro. Pero ¿esto qué implica? De que puedes apagar algunas habilidades. En full auto había un problema de velocidad en el tema de que hay personajes que intentan tirar habilidades constantemente. O tiran habilidades que dices, no quiero que tires esta habilidad, estoy perdiendo el tiempo. O esta habilidad la querría yo utilizar en un momento apropiado, en que no esté gastada. Entonces, con esto vamos a poder hacerlo. Y esto, la locura que me viene a la cabeza es de... ¿Sabéis lo bueno que es esto de cara a una Guild Wars? A la hora de farmar carnes. Porque el extra plus, si tú te ponías en full auto, el problema es de que primero empiezan a tirar los buffos. Después empiezan a tal. Y a lo mejor tardas la vida o pulsan habilidades por el camino que son muy locas. Por ejemplo, Liria es un personaje que muchos lo utilizamos para hacer el login muy potente en una Guild Wars. Y la habilidad que te interesa ahí es la segunda. ¿Qué pasa? Primero irían los buffos del protagonista, si es que tiene buffos. Después irían la primera habilidad de Liria, después iría la segunda y así sucesivamente. Pues con eso podrías apagar todas las habilidades de Liria y solo dejar la segunda, que es la del buffo de ataque. Y eso está muy importante, muy bien. Otro personaje que se me ocurre muy potente con estas cosas. Tenemos ahí al que me acabo de olvidar del nombre ahora mismo de Luz. Un momento. Voy a buscarlo y ahora os continúo. Vale. Ya he ido a mirar el nombre. Nehan. Nehan, que es el loco este de Luz que permite que todo el mundo ataque dos veces. Entonces, normalmente lo tenemos en la última posición y el buffo que hace que todo el mundo pegue dos veces en ese turno es su tercer buffo. Así que hacerlo en full auto era de perder muchísimo tiempo hasta que esa habilidad se activara y después pulsabas el autoataque. Entonces, con esto puedes apagar todos los buffos, poner solo ese buffo, entonces se activaría eso y después ya irían las habilidades de daño. Eso es brutal. También han dicho de que puedes poner en forma automática la summon y que se lance en cooldown. Hola, esto es de entro en full auto y tengo a Belzebub puesto en full auto. Entonces, entras y de repente Belzebub hace... Y ya ha reventado la mesa. Es de... Capachao. Entonces, esto incluso para los slimes. Los slimes también se van a beneficiar de esto porque pones a Belzebub como full auto o pones un conejo como full auto. Lo pulsas, el conejo limpia prácticamente toda la oleada inicial. Yo el conejo no lo recomendaría, pondría Belzebub. Además, yo voy con Belzebub aunque pierda experiencia. Porque sería Belzebub, pum, entras en full auto, limpia toda la primera oleada. Pasas a la segunda oleada y en la segunda oleada tienes todas las habilidades apagadas menos la tercera habilidad de... De... De Sarasa. De la que algunos conoceréis aquí como... La eternal del hacha o algún nombre... Que ahora mismo no acuerdo el nombre inglés que le han puesto, pero es... Ella Sarasa. Y entonces teníamos los slimes en full auto. Con solo summon y una habilidad. Eso está muy bien. Pero bueno. Ya pasando a otras cosillas. Tenemos aquí que han anunciado el uncap que va a ser de los evokers. Los evokers que además van a tener unas nuevas áreas en el sandbox. Así que tendremos más cosas nuevas que farmear. Ahora que han implementado que en el sandbox hay un boss que hay que hacerlo muchísimas veces. Que estaban dando el recurso de forma diaria. Como serían los tickets. Y hay que hacerlo muchísimas veces para intentar conseguir el primer cofre. Pues... Eso va a cambiar. O van a aumentarlo directamente. Porque van a poner nuevas áreas en sandbox. Eso implica nuevo farmeo. Nuevos recursos. Nuevos buffos para los libros. Y eso viene acompañado de los uncap de los evokers. Aquí vemos la lista de personajes. En qué orden van a ir. El primero que tenemos es de María Teresa. Y tenemos aquí a Caín. Estos dos. Bueno Caín no es que sea importante en la frontlane. Pero tener uncap implica que puede que incluso se beneficie de su pasiva. Que es por lo que se utiliza básicamente. Y después tenemos aquí a Nier. Tenemos aquí al abuelete. Y tenemos aquí a... Esta señorita que está muy muy bien. Su diseño. El de la torre. Borger. La Harbin. Tenemos a Alan que lo dejan para el último. Porque es una locura el bicho. Así que está muy bien dejarlo para el último. Y aquí vemos al hermano de la otra Harbin. Ya tenemos aquí las ilustraciones de cómo van a quedar. Pero no sabemos lo que van a hacer. Lo único que sabemos es que van a tener el uncap. Y esto pues será anunciado en el aniversario. Todo esto que estamos viendo por aquí. Son incorporaciones que van a ver de cara al aniversario. Así que... Bueno. Ir consiguiendo a estos personajes. Yo ya tengo a este. Obviamente. Juego tierra. Si no tienes aquí los bastones de galeón. Tienes que tirar por tenerlo a él en la backlane. Y tener unas cales en la grid. Es lo que hay. Tierra está muy bien. Pero la composición es limitada. Y el estesista también limitó un poquito mentalmente. Qué tipo de composiciones se hacen. Y tampoco le daban incentivos a sacar cosas diferentes. A tener una grid Highlander. Que es tener un arma de cada tipo. Y María Teresa. Bueno. Es un personaje bastante curioso. Y a mí me quedan solo 12 bóker. Por conseguir creo. O tres. Así que... Ya dentro de poco intentaré conseguirlos todos. Y... Ya de ahí pasar a los Uncap. Tengo miedo de que nos pidan ahí ebolites y cosas por el estilo. Pero... Va a estar complicada la cosilla. También tenemos aquí de que en febrero. El 1 de febrero. Vamos a tener colaboraciones en las cuales vamos a tener tiradas gratuitas diarias. Eso está bastante bien. Es una posibilidad de conseguir lunas doradas. Y ahora que han salido las armas que cuestan 150 lunas doradas. Es muy necesario. Yo seguramente acabé terminando comprando de las armas esas de la tienda. Que cada una ya cuestan lo mismo que un Spark. El Ciro Ticket y un arma cuestan lo mismo. Entonces... Va a estar curioso. Va a estar complicado. Y si sois jugadores nuevos. Si sois inferiores al nivel 150 dentro del juego. Tened en cuenta de que también vais a obtener triple de experiencia durante el evento este. Del 1 de febrero. Todo esto se conectará además con el tema de San Valentín. Así que... Me parece que va a ser un mes muy muy loco y muy interesante. Muchas cosas. Y nada. Esto sería el resumen de lo que han dicho entre el día 1 y el día 2. Sé que me he estirado muchísimo a la hora de explicaros las cosas. Todo esto pues va a estar aquí. A ver un momento que os lo muestre. A ver. Vale. Todo esto va a estar aquí. Lo veis en... Este es mi Discord. Este es el Discord que tengo yo de noticias de Granblue Fantasy. Que está puesto para que sea automático. Los resúmenes. Así que... Básicamente tenéis aquí todo detalladito. Los personajes que reciben los de los EMPs mejorados. Aquí hay cosas muy peligrosas como esta señorita. Y Nehan. Mira aquí está el nombre. Aquí fui a verlo. Y tenemos aquí todo detallado. Todo detallado. No tenemos las ilustraciones en esta página. Porque exceptuando esto que lo publiqué yo directamente para que se pudiera ver la clase con los diferentes cosillas que viene. Que tenemos aquí la clase en sí misma. Las habilidades puestas ahí a grosso modo. Lo que hacen cada una de las haditas. Que esto... Cuando tienes dos componentes en una composición y son... Y hay muchas de por medio. Hay muchas combinaciones. Siempre tiene que sonar en el móvil a medida que estoy grabando un vídeo. Y aquí está el tema del día 2. El día 2 que tenemos aquí los nuevos personajes. La skin. Solo hay una por ahora. El tema de los escudos de paladín. La nueva raid que va a ser Agastia High Level. Que va a ser de nivel diáspora. Lo de las habitaciones. Que a ver el 30 de enero. Cuando salga el tema de la isla. Pero bueno. TBA implica de que no lo sabemos a ciencia cierta. Tenemos aquí lo de Arcarum. Que va a ver el automático para farmear. La nueva clase de katana que va a ser Yamato. De Row 4. Lo del Sheno que va a ser permanente. La nueva raid de serie X. Que sería la evolución de Sheno. Los nuevos tesoros. El rango que va a ser ampliado entre 150. Etcétera, etcétera. Todo esto lo vais a ver aquí. Que va a estar en mi canal de Discord. Que está en la descripción. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que haya sido informativo al menos. Sé que no es el mejor entorno ahora de mostraroslo. Y además el vídeo es bastante largo. Porque me he estado toda la noche viendo. A ver que habían hecho. Me he pillado el día libre para mañana. Y esta tarde tenemos un directo en el canal de Yoritomo. De un torneo del fuero de Shadowverse. Así que ahí me tendréis. Va a ser un día bastante intenso para mí. Y espero que este vídeo os haya podido ayudar un poquito. A aprovechar todo el tiempo que yo he hecho. Viendo el directo. Y intentando analizar lo que iban haciendo. Para no tener que pasar vosotros por ese proceso. Si queréis ver cosplays. Sí. Recomendado. Si no es lo del cosplay lo vuestro. Pues os he ahorrado bastante tiempo. La verdad. Hay muchas cosas que dices. Wow. Como estiran el reloj los cabrones. Pero bueno. Yo ya os dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos esta tarde en el canal de Yoritomo. Y si no. En el próximo vídeo. Directo o en mis redes sociales. Entre ellas aquí tenéis mi Discord. Que está en la descripción. Hasta luego. Hasta otra.